Oye, pero qué fácil recibir ese dinerito de mi tío para mi abuela desde los países. Y con la app popular, mucho más. En la pantalla principal de la app, selecciona la opción de Remesas. Luego selecciona la empresa remesadora. Digita el número de referencia y pulsa el botón Continuar. Selecciona la cuenta en pesos o dólares para realizar el depósito de la remesa y pulsa el botón Continuar. Verifica los datos del depósito y pulsa el botón Depositar. Visualiza el comprobante y pulsa el botón Finalizar y listo. ¡Ay! Perdón, dame un segundo. ¡Aló, tío! ¡Claro! Ya recibió el dinero que tú le mandaste a abuela. ¿Cómo está la familia por allá?